El presidente de Argentina, Mauricio Macri, despidió a la selección argentina antes de que partiera el aeropuerto internacional con destino final la Copa del Mundo Rusia 2018. El mandatario se acercó hasta el predio oficial que el seleccionado ocupa en la localidad de Ezeiza, en las afueras de esta capital, y estuvo acompañado por su vocero Iván Pavlovsky y Fernando de Andrés, secretario general de la presidencia. Macri dio aliento al equipo dirigido por Jorge Sampaoli y después los 23 jugadores y el cuerpo técnico abordaron el autobús de la selección que los llevó al aeropuerto, desde donde abordaron un vuelo con destino a Barcelona, escala previa a Moscú. Este será el único acercamiento del presidente con la selección, ya que debido a la crisis económica les prohibió a los miembros de su gabinete viajar al Mundial, intención que él mismo tenía para presenciar algunos de los partidos del conjunto capitaneado por Lionel Messi. La selección partió a Barcelona en donde realizarán una pretemporada y después, el 9 de junio, sostendrán su último amistoso frente a Israel antes de llegar a Moscú, el destino final que tanto ilusiona a los jugadores y al fervoroso público argentino. Con información de Cecilia González, Notimex.